El 23 de marzo de 1980, la Universidad Católica venció 5-0 al Club Sport ML con goles de Polo Carrera, Ítalo Estupeñán, Cristóbal Mantilla, Juan Ramón Silva y Vinicio Arrón por la Copa Libertadores en el Atahualpa. La mágica de Polo Carrera, el ganció perfecto, la bajó al cielo y la puso en una esquina. ¡Qué dorazo! ¡Qué poesía! ¡Este gol de Polo Carrera! Hermosa anotación, hermosa no solo por la culminación, sino por el juego precioso en que Vinicio intervino. ¡Vamos a las investigaciones a Ítalo! ¡Se fue Ítalo! ¡Entró! ¡Tiró! ¡No! ¡De Ítalo Estupeñán! ¡Apareció Ítalo Estupeñán! ¡El Poderbe Magistral para añadirse la pelota de Daria! Supeló a los defensores y cuando salió el Tari, ¡se le levantó! ¡Para mandar la pelota al fondo! Sebajo Asintol Méndez mete la pelota para el話 a los safadores. Arranca Rafa, se lleva el balón Adelanta la pelota para Arias Perfecta la jugada por la derecha Tira el centro Ahí está solito Cristóbal Mantilla ¡Tira! ¡La Cristóbal Mantilla! ¡Qué bien! Puso la pelota Junto al vertical derecho Pero calculó Donde estaba el arquero Donde estaba el zaguero sedeño Y allá en el rincón Donde no podía llegar Este tiro de esquina Allá va el balón ¡Se mata el balón! ¡Se grabó el silba! Campeón de escritorio Campeón de acomodo Campeón por decreto Eso es lo que fue el MLE Y aquí está mostrando en el campo La mediocridad de su fútbol En eso no se puede mentir Porque los directivos que mandan Pueden hacer lo que les dé la gana Pero en el campo Manda el que es mejor Para Vinicius Se fue solito Se viene el quinto Vinicius Solito Tiró ¡Y gol! ¡De Vinicius Rob! ¡Se fue a Vinicius! ¡Levantó la pelota Sobre el arquero Y la puso en la red ¡Qué golazo de Vinicius Rob! ¡Con la calidad de figura! ¡Con la calidad de crack! El trencito azul Le pasó por encima Al campeón ecuatoriano Corría 1980 La red Atrapados por el fútbol 102.1